Tiene la palabra la diputada Paula Penaca. Gracias, Presidente. En el mismo sentido que la diputada Banfi, hemos podido acordar entre todos los bloques, creo que es importante para dar este mensaje que queremos dar desde la Cámara. Y, por supuesto, nuestros funcionarios están trabajando sin descanso para avanzar en el esclarecimiento de este caso, así que no tienen ningún problema en asistir a la Cámara y en los términos en los que vayamos acordando con ellos, lo van a hacer, porque además queremos dejar claro también para toda la sociedad que nosotros no escondemos, que nosotros no ocultamos y que nosotros no convalidamos bajo ningún aspecto, ninguna situación de violencia institucional, de desaparición forzada, ni de asesinato por la espalda de ninguna persona argentina, poblador de nuestra tierra. Así que avanzamos en el texto consensuado. Gracias, Diputada.